¿Qué pasa cabrones? Estamos aquí otra vez en Figueroa Battle para hacerle una entrevista a una persona que es de los más fuertes de Córdoba, nacional de la Gold Battle, y por si fuera poco, el guaperas de Córdoba. ¿Digo? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Soy el RFA. Yo soy Manu, encantado, y vamos un poquillo con las preguntas, ¿vale? Voy a empezar yo y quiero decir que... quiero saber tu trayectoria, en plan, ¿cómo empezaste y el por qué? En batallas. ¿En batallas, tío? Pues en batallas, tío, yo... Fue en un ciber, tío, estaba en un ciber, y tío, la primera batalla que vi fue capo contra pibe, ya que estoy en 2008 por ahí, tío. Y nada, tío, la vi y dije yo, ¿qué puedo aportar esto, tío? Y llegué a mi casa, tío, y me ponía yo con mi colega, tío, me ponía, por ejemplo, me descargaba la batalla en el móvil, me ponía, por ejemplo, un minuto de chexto, y yo me ponía a contestar las chexto, no, 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 en plan, así, así empecé la batalla, yo no quería rapear porque yo tenía, me daba miedo, bueno, tenía vergüenza y eso, y el cabrón del Thiago, pues en una batalla en las tendillas, cogía y me apuntó en la lista cuando dijeron mi nombre, pues tú, porque soy listo, y estaba temblando. Así fue más o menos lo primero yo en la batalla. Hermano, la primera pregunta que se te ha olvidado, ¿tu edad y tu nombre completo? Vale, mi edad... Tengo 21 años, cumplo 22 ya mismito, y mi nombre completo es Juan Carlos Muñoz Muñoz. Y no, mis padres no son... Vale, y la siguiente pregunta, que muchos sabemos ya, es el porqué de tu ACA, pero... Pues, es muy sencillo, yo estaba en un equipo de futbol sala de chicos, mi entrenador me empezó a llamar Figo, allí tenía compañeros de clase, en el equipo me decían Figo, las clases me empezaron a decir Figo, a esos amigos me juntaban a la calle, en la calle Figo, y al final pues me quedé con Figo, tío, y chuparla. Bueno, ya respecto al tema batalla, ya dentro de este ámbito, yo he visto que tienes un estilo un tanto difícil de imitar. ¿Tú crees que ese estilo propio de no respirar a la hora del patrón y todo eso, crees que es difícil de que los niños, de que gente que te siga, es difícil de imitar? Eso es, tío, cuestión de práctica, hermano, ya está. Lo que yo digo es que nunca te va a salir igual que alguien, pero siempre tienes que tener una referencia, hermano, y practicando, hermano, le sale a todo el mundo, a todo el mundo, yo, tú lo que vas a hacer es difícil, yo, si te ponen, lo haces, tío. A improvisar y todo el mundo sabe rimar y solo es ponerle práctica igual. Vale, ahora, respecto al tema de Córdoba como ciudad, ¿cómo ves el nivel de Córdoba? Nivel de Córdoba, aparte de que lo veo de los mejores de Andalucía, si no está en la segunda ciudad, está en la tercera y la primera, la veo de las tres primeras. Y la verdad que ahora mismo está, bueno, fue para arriba y ahora está como yendo otra vez para abajo, porque antes se apuntaba, tío, hasta 40 personas y ahora se apuntan 16 y ya la he visto hoy en Andalucía. Pero bueno, Córdoba es Córdoba. ¿Y por qué crees que pasa esto? Pues yo creo que es moda, tío, hay muchos, lo que yo pienso, muchos niños ratas que ven que rapea BTA, rapea Saco y demás, y quieren ser como ellos y dicen, hostia, voy a apuntar a mi ciudad, ven que pierden la primera ronda y dicen, ya, paso, ya tengo mi foto con el micro, se la enseña a mis colegas y ya me dan me gusta en Instagram, yo pienso eso. Ya, ahora hablando un poco sobre ti, ¿vale? Quiero saber, bueno, todos queremos saber, todos los que te están viendo e incluso nosotros, un referente dentro de las batallas que te haga mirar hacia arriba y otro que no esté dentro de ese mundo. Vale, pues en cuanto a batallas, no voy a decir el mejor, porque el mejor para mí, el que más me gusta a mí en cuanto a estilo, te diría Dani, te diría Antra, también, es que a mí lo que más me gusta es la florida sobre la base, tío, es lo que más me gusta, y Dani y Antra por ahora son los que más me han, sí, los que más me han llamado la atención y eso. Vale, no, también son... Que no estén, has dicho. Y que no estén dentro de ese mundo. Que no estén dentro de ese mundo, ¿a qué te refiero? A lo mejor un referente o que te haga mirar a ti, por ejemplo. Claro, estilo, que no sea rapero, ¿sabes? Que no sea rapero. Sí, que a lo mejor tenga en tu día a día y diga, coño, es mi modelo a seguir, y por ejemplo... Es que no tengo, tío, así modelo a seguir en cuanto a rapero o algo de temas que más me representen o que más me llenen o algo en cuanto a rap, te diría Juancho Marquez de Su Soprano, por ejemplo, pero es que así, que soy futbolista o personal, no tengo ninguno así referente, tío. No, vale. Hablando el tema sobre ti, ¿qué tipo de música escuchas aparte del rap? Pues mira, escucho de todo, tío. Yo lo que pienso es que a ti lo que te gusta es la música. Hay muchos raperos encasillados siempre lo mismo, tío, que hay que vestir ancho, hay que... Tío, si te mola el rap, pues escucha el rap, si te mola, pues te gusta Antonio José, pues escucha Antonio José, si te gusta el canto del loco, escucha el canto del loco, si escucha el reggaetón, pues escucha el reggaetón, y a mí me gusta todo, tío, ya está, me gusta la música. Si me gusta la canción, me gusta, y si no, pues no, ya está. Vale, fijo. Bueno, ahora hago un poco de memoria, ¿vale? Quiero que hagas memoria y me digas tu mejor y tu peor batalla y un poco el porqué. Vale, pues mira, mi peor batalla es la de Full Ram Málaga contra Harden, y se no significa ni mierda las cosas como son. Y de mis mejores, es que no te puedo decir una, pero de las que más me gustan, pues sería contra Blom, porque es el significado que tiene. Oje suele ser también, también me gusta mucho la batalla. Pícaro por ser la primera también, contra Pícaro, y no sé, tengo muchas ahí que me gustan, contra, yo qué sé, yo que no sé, no sé, no sé cuántas, sino que Pícaro. Hay un montón, hay un montón que me gusten. Y que no me gusten hay pocas, pero la de Harden, si la borras, no, hombre, pero que es la que menos me gusta de todas, tío, es la que menos me gusta. Vale, ¿cómo te ves dentro de unos años batallando, si sigues? Sí, sí, pues yo creo que en cuanto a capacidad y eso para rapear y demás, yo me veo bien, lo único que me puede jugar una mala pasada es la mentalidad y la cabeza. Es lo único, es lo que yo digo, tío. Si una persona es buena rapeando y demás, lo único que le puede fallar es la mentalidad de hostia, esto me va a ganar, hostia, o hoy me ha pasado, yo qué sé, me pelea con la novia, la cabeza es lo que te la juega todo. Eso es lo que pienso, si estoy bien, yo pienso que puedo llegar a donde yo me propongo. Y ahora ya una de cachondeo, puro cachondeo, ¿de qué? Mucha gente te ve y dice, hostia, qué tío más guapo, tal y cual, y yo me lo pregunto mucho, ¿cómo coño haces para peinarte así, tío? Pues yo, si te digo la verdad, yo me levanto, me echo mi agüita, ahí me doy con mis sacadores sin quedar, pero no me voy a dejar, ahí no tiene más chocos. Ya está. Ah, güey, que sí. Me ha pillado de síntomas. Ah. ¿No pasa nada? Hay un corte ahí. Ya, hombre, joder. ¿Cuál era la otra que te... Ah, vale. ¿Crees que desde que estás en el rap, ligan más? En las batallas, una tía te dice, guau, tío. Bueno, por batallas, vamos a ver, por batallas, evidentemente, hay tías que me han hablado diciendo, no me gusta el rap, pero me gusta como rapea, o... Y John Haen, por ejemplo, me paró una chavala como si yo fuese aquí, tío, yo qué sé, tío. Como si fuese aquí Eminem, tío, que yo soy fijo, tío, que yo no soy nadie, tío, yo no soy nadie, que por mucho que vaya a un gol, yo no soy más que nadie, para que me venga una tía, que no, tío, yo no lo veo así, tío, fanatismo ese, tío, yo soy una persona como tú, ya está, no soy más que tú, ni nada, y sí, me han parado y me han dicho que sí, tú eres fijo, ay, qué guapo, no sé qué, cosas de esas por batalla, además, pero en cuanto a ligar, no, que no es por ser, creo que no me ha ido mal, antes de rapear, antes de rapear, que tampoco es que yo me haya puesto que. Vale, pues chavales, vamos a pasar con las preguntitas del Instagram. No podéis seguir, Figuero, Martín. No son cabronas. Joder. No son cabronas en el podcast, en el podcast de Instagram. Bueno, empiezo yo en la primera y yo. Venga, genial. Bueno, digo el nombre, ¿no? Ya vale. Pregunta nuestro hermanito Manuel Unieva, que, ¿cuáles son para ti, de aquí de Córdoba, o si quieres hablar del panorama nacional, los tres más infravalorados? ¿Infravalorados? Sí. De Córdoba veo infravalorados, por ejemplo, a Marchantelos infravalorados. No sabía qué más decir, que digo de aquí de Córdoba, que existe y de duda. Es que no se le da el valor que tiene. Es que ahora mismo se lo veo a Marchantelos, los demás tienen un sub-altibajo y demás, pero yo creo que a Marchantelos no se le tiene la en cuenta que se le tiene que tener. ¿Y fuera de Córdoba? Infravalorados, pues yo veo al equipo el más infravalorado. Y vamos, sin ningún tipo de duda, tío. Ese chaval es una puta máquina, una bestialidad de pavo. Vamos, está en el top 5 de freestyle de ahora mismo. Y no es el típico que sale en batallita de exhibición del equipo contra Walsh o el equipo. Y yo creo que ese pavo tendría que estar. Hombre, este año ya ha llegado a ser... Ha llegado a ser una nación. Y aparte, tío, que la trayectoria que tiene, ese pavo ha sido una pasada siempre, tío. A mí yo lo veo muy infravalorado, muy infravalorado. La gente no lo tiene en cuenta y debería. Una pregunta salseante, esto. ¿Quién crees que se la escribe del panorama? Del panorama, pues... Que en Zoom yo pensaba en su momento que se la escribe. Lo dijo. MG también pienso que sí se la escribe. Si no se la escribe, algo hace, pero... Y poco más. De Swispain tenía mis dudas, pero hay veces que digo que sí, otras que no. Y Santi sí se la escribe. No, hombre, Santi no se la escribe, pero bueno, es poder atacarle un poco. Vale, y antes vamos a hacer mella en una batalla que ha tenido contra Blanc. Que pregunta Álvaro, ¿cuál fue tu sensación? ¿Y qué es lo que sentiste al medirte a... Que dicen que es el Racing Corona de España el que te hundaron en la nación? Yo, tío, yo iba con el pensamiento de... La presión la tienes, no lo digo yo, ¿sabes? El que ha reconocido en todo el mundo es, no yo. Yo voy a hacer lo que sé y que salga lo que tenga que salir. Aparte, yo me pensaba que iba a estar más nervioso. No me puse nervioso, yo creo que di un buen papel. A lo mejor con el que di un peor papel, que la batalla no me han subido, fue contra Venex, que me quedé influso en blanco y demás. Pero eso fue más que nada por la presión de ellos, que si le gano a Venex, que paso. Y más que nada por eso. Pero con Blanc, la verdad que fue una sensación, tío, de llave tú. Me estoy pidiendo uno de los mejores de España y empecé en mi barrio con mi primo, ¿sabes? Lo que te digo, no es eso, es eso. ¿Cómo te vas a parar a Venex? Pues me veo hermano con muchas ganas y de los que piensan que si caeré en primera de más, pues nada, yo voy a ir a disfrutar, voy a pasarlo bien e intentaré llegar lo más lejos posible. Y más yo conociendo a mí mismo, yo sé que si estoy fuerte y demás, puedo dar más de una sorpresa. A ver, me invita a Riven, que ya fuera de, quitándote a ti, ¿quién es sin top? ¿Quién es para ti el mejor en sí y a nivel andaluz? Andaluz, tío, es que andaluz, madre mía. Primero de Córdoba. Te digo de Córdoba, pero te digo uno o te digo dos. Mi membro de Córdoba y ya tienes... Pues de Córdoba ahora mismo te diría Santi, de Málaga, por ejemplo, me flipan, me flipan Soft, me flipan Simén, pero claro, que haya ido a la República y demás. Vetea también, claro. Es que hay un montón en todas las ciudades, de Jaén Patán, Cowie, de Almería está Taga, está Roca, está tío... De Granada, eso de Granada. El escape, de Almería también está, yo que sé, FR, es que hay muchos, tío, en Andalucía hay muchos, 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 muchos. ¿El equipo? El equipo, claro. Es que en Andalucía hay muchísimas. Muchísimas. Vamos, yo creo de hecho que es la región que más... En cuanto a Fisteria que más falla tiene, para mi gusto. ¿Prefieres entrar a Gratia con un grado por vida o ser nacional de la Red Bull? Pregunta Soke. Pues, hermano, yo prefiero... Prefiero ser nacional de la Red Bull. Porque no ser nacional de la Red Bull. O que lo pasaría mal, porque ya no estoy allí, soy plantilla ya de Red Bull, ¿verdad? Ayer no lo supa a una discoteca de Red Bull. Y, tío, no, prefiero ser nacional de Red Bull. Por culo a Red Bull. Chuparla a Red Bull. Pregunta Tonre. ¿Cuál es la anécdota más vergonzosa que tenga relacionada con las patadas? Es que tengo... Tengo una que no la voy a contar, pero para que la sepa... La segunda. El que la sepa... Bueno, yo, la más vergonzosa que yo creo en mi sentido de más, pasó en una golpata de Sevilla y pasó lo que pasó con una persona de allí, que quien me conozca va a saber lo que es. Y... Me sentí una mierda. Mencioné una persona que estaba en el público, bueno, salió una muy gorda y fue el momento que pegó la pasión. Vamos, esa ha sido la más vergonzosa de todo. ¡Va, coño! ¡Uf! Menos más que puedo descansar mientras tanto. ¡Uf! Tengo la espalda... No me he quitado la mochila. Ya me he quitado así de... ¡Uy, que hay personajes! Ahí va hoy yo, que es que son pales como una... Como una... Vamos. Un puto palo, hermano. ¡Uf! ¿Vas a echar pruebas a Red Bull el año que viene? Siempre la he hecho, tío. Si hay suerte de que me cojan, es que otro año más que lo intentaré. Hasta que... Hasta que esté, pues, cojones, tío. Yo la... Yo pruebo siempre y ya está, tío. Bueno. Volviendo a batalla, tanto de calle como en escenario, como la que es ahora de la tía del bravo, ¿había alguna batalla que haya sido tú diciendo hostia, me lo he comido, pero haya llegado una frase, un punch de tu rival y el jurado haya dado a ese rival y haya dicho, joder, por la pedazo de batalla que he hecho y me ha ganado por una frase tan tunda? Pues, tío, yo qué sé. Es que hay muchas, vamos, que yo pienso así, por ejemplo, contra D.A.N.I. en la B.D.M. de la... de Zaragoza, tío. A mi gusto no pasaba él, yo qué sé. Yo me vi por encima y que le contesté todo lo que pasa, tío, yo qué sé. Vi que le he gritado más allí. Digo las cosas como las pienso, chaval. No es malvenar, pero digo las cosas como las pienso. Y... No sé, tío. Es que ahora mismo no cae ninguna otra así que diga, hostia, pues pasaba yo, pero con una frase de mierda que ahora mismo no caigo. Esa es la más reciente que tenga un avión. Tus padres supongo que sabrán que está en la batalla. ¿Qué opinan ellos? Mi padre, tío, pues lo único que hace es presunta un día, un hijo de rapero, no sé qué. Y mi madre, pues... Igual, mi madre le gusta que lo haga y... le flipa. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, mi madre verá mis vídeos, seguro que lo ve, pero yo no puedo ver a mi madre viendo un vídeo mío, tío. No puedo. Y de hecho, mi madre quería venir a batallas mías, y que no, que no, que no puedo, tío, no sé por qué, no puedo. Si me quiere ver después la casa en vídeo, me digo, pero que no esté yo delante. No sé, soy así de... es un normal. Bueno, eh... ¿Con quién empezaste a escuchar rap? Y si te acuerdas, ¿cuál fue esa canción que te hizo decir, coño, me gusta esto? Es que hay... Vamos, que fueron dos motivos. Uno, fue con la canción de Luis Soya de la sesión, que es de Fuegosalera, además. Estaba yo tirando chafado en mi casa, hermano. Y las típicas estas... los típicos canales que son... que hay abajo mensajes eróticos y te ponen música mientras... Pues ahí os puse la canción y digo, esta está guapa, tío, no sé qué, copil, la busqué en el YouTube, y la puse, tío, y me empezó a gustar y demás. La pregunta es la fiesta de ella, hermano. Pues nada, hermano, está viendo la tele. Y nada, tío, y después, en el barrio de... en mi barrio, en la plaza de mi barrio, tío, con el MP3 y todo, me dijo, mi amigo, escúchate, me puso a del todo de King, no tenía ni idea yo ni de ella, y ya era un puto subnormal del Totequín. Bueno, todo lo estaba en el Totequín, de ahí empecé a abrir... Así empecé yo... Así empecé yo a escuchar Rayo y eso. Pregunta David Garrijo, ¿por qué te enfadaste tanto cuando Rayo te sacó una rima sobre tu hermana? Es sencillo, tío, yo qué sé, que te metas con la madre es lo típico y demás, y que te metas con la hermana es también. Pero mi hermana va a la batalla, la gente le pone cara, la gente la conoce y demás, y que se abre mal y se dé una mala imagen de mi hermana, pues me toca la polla, sí. Que tengo yo, estoy yo enfrente, pues atacan a mí y no atacan ni a mi hermana, ni, ¿sabes? Porque, más que nada, que si no la conoces y si nadie me da igual, pero como la conoce gente y demás, porque viene a la batalla y demás y le pone la cara y dice, hostia, esa es la de la rima, de no sé qué, ¿sabes? Es lo que me toca la polla. De hecho, en esa batalla, no más, vamos, yo no me acordaba, de hecho, que yo en rebote, que no veas, ya lo hablé con Rayo y que de primera le dije yo lo que hice de Sonora y yo no me acordaba. Y demás, pero bueno, eso ya está averiguado, está súper arreglado y ya está, estará en un buen rollo en fin. Ya, para Salseo, como eres un puto oligón, como ya tienes, estás fijo en Góngora, estas de las fiestas y todo, que si te tiraste a la del botellón, Asensio. ¿Quién pregunté? El Fé, a Casen. A Salseo, si hubo la de Jaén. No, bueno, hubo cosillas, dios al palo. Dios al palo. ¿Me tienes aquí, tío? No, yo quisiera. Vale, hermano, y ahora, respecto al futuro, ¿cómo ves las batallas? ¿Crees que se llegará a comercializar más o ves que dará un bajón, se acabará la moda? No, yo creo que a quien le guste esto va a seguir haciendo batallas, hermano, yo llevo haciendo esto de 2012 cuando rapeábamos cuatro gatos y no había ni vídeos, ni canales, ni absolutamente nada, tío, absolutamente nada. Ni Goldbusters, nada, tío, rapeábamos porque nos gustaba, íbamos a los patos cada fin de o cada una vez al mes, rapeábamos y ya está, y a quien le gusta de verdad va a ser Luyén, no le gusta, pues cuando pase la moda pues seguirá otra vez a su este, subimos así que era. Y respecto al público, si eventos, que diga, 2020, un evento, ¿crees que seguirán? ¿Cómo se está dando ahora? Yo creo que, es que no sé, tío, vamos, con toda esa pregunta, yo no sé, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos, yo pienso que sí, yo pienso que ahora mismo está en su apoyo al freestyle, porque antes, tío, con un coño iba a pagar porque un pavo va a hacer lo que hace en un parque y ahora, vamos, hay gente que, freestyles que viven de ellos, hermano, es que ahora hay gente que vive de ellos, yo pienso que sí, que eso era para arriba, hermano, pero pienso que sí. Y otro, como a ti te gusta el tema de la pantalla y eso, ¿habrás visto alguna de Sudamérica segura por cojones? Sí. ¿Alguno diría contra ti y sé que le puedo ganar? Es que el freestyle va por días y yo pienso que hay gente difícil de ganar y gente fácil de ganar, ya según tenga el día cada uno y demás, pero si me dices que con uno de Sudamérica o lo que sea que yo le diga que le puedo ganar, porque sí. Es que no sé, hermano, yo es que confío mucho en mí y yo qué sé, a lo mejor soy desconocido y demás, pero aquí hay gente, no yo, sino gente de aquí de Córdoba que le podría ganar a cualquiera de Sudamérica, solo que ellos tienen más repercusión, pero no sé, por decirte a uno, por ejemplo, Klam a mí no me dice nada y no sé, por ponerte a uno te digo eso, pero hay bastantes más, pero como yo, Mila es de aquí de Córdoba y de Andalucía y demás, solo que es que no tiene la repercusión, ya está. ¿Cuánto llevamos, Javi? 20 minutos. Pues nada, chavales, esto ha sido todo. Gracias, Figo, hermano. De nada, tío, gracias a vosotros. Y nos podéis seguir en Instagram, Figueroa Battle y ya, Figo también. Figo y Meseta. Sí, Figo, sí, Calipo. Figo y Meseta. Estarán en la descripción todas las redes sociales y ya está. Y hasta luego, ¿no? Esto ha quedado mal. ¡Sabe! No pasa nada, esto es gang. Da igual, si esto se va a cortar, dejad de hacer minutos para... No, así.